Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar del código F84 en nuestra caldera Sánchez Duval, tema Fast Condense. ¿Por qué puede ser que nos esté dando este código? Bueno, la diferencia entre la ida y el retorno no es la correcta. De temperatura hay un fallo. Sabéis que es considerable tanto la ida, sobre todo en el arranque, como el retorno, pues ahí hay un buen salto térmico. Los valores que comunican tanto la ida como el retorno son incorrectos. También puede ser que las tengamos intercambiadas, la sonda de ida o de retorno, o el cable, hayamos conectado en el de retorno la ida y en el de la ida el retorno. O sabéis que van pinzadas, lo hemos quitado y ahora estamos pinzando en el mismo tubo. Bueno, vamos a mirar que esto esté correcto y lo solucionaremos así. ¿Vale amigos? Chao.